El calor está complicando la extinción de un incendio declarado en la localidad segoviana de Navalilla. El fuego se ha originado en una zona de Pinar y ha arrasado ya más de 200 hectáreas. Las fuertes rachas de viento impide que los bomberos aún no puedan controlar las llamas que se extienden con rapidez. Gracias.